Gracias por su compañía en este espacio informativo. Hoy martes 19 de diciembre le tengo la información más importante acontecida en el estado. Del 20 al 31 de diciembre los elementos de la policía vial no realizarán infracciones de la ley de tránsito en la capital potosina. Así lo dio a conocer el director de dicha corporación en el municipio. Aseguró que lo que sí habrá son operativos específicos para reducir la incidencia de accidentes automovilísticos característicos de la temporada. Y siguiendo con el tema de las corporaciones de seguridad, hasta 15 denuncias diarias se reciben vía telefónica con relación a hechos de extorsión de las distintas corporaciones que existen en el estado. Así lo dio a conocer el secretario de seguridad en el estado, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, quien exhortó incluso a la población a videograbar a los malos elementos y así buscar una sanción en conjunto con la población. Jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación en el estado recibirán camionetas blindadas. Se trata de 20 unidades con valor superior a los 2 millones de pesos que estarán llegando a tierras potosinas. Hasta el momento existen 9 unidades ya en el estacionamiento de la Federación. Le comento que esta y más información la puede consultar en nuestro portal nos encuentra como www.oneclickmediagroup.mx. Que tenga una excelente noche de martes.